El líder de Corea del Norte mostró parte de su arsenal al ministro de Defensa de Rusia. Kim Jong-un guió a Sergei Shoigu entre enormes misiles balísticos intercontinentales y drones militares desconocidos hasta ahora, después de que Estados Unidos acusara a Pyongyang de suministrar armamento a Moscú para su guerra en Ucrania. La visita de la autoridad rusa coincide con el 70 aniversario del armisticio firmado para poner fin a las hostilidades de la Guerra de Corea, al que también fue invitada una delegación china. Rusia, aliado histórico de Corea del Norte, es una de las pocas naciones con las que el régimen de Kim mantiene relaciones amistosas. El líder norcoreano ofreció rápidamente su apoyo a Moscú al comienzo de la invasión de Ucrania, pero niega las acusaciones de Washington sobre el suministro de cohetes y misiles. Según la agencia KCNA, Kim y Shoigu discutieron cuestiones de preocupación mutua en el terreno de la defensa nacional y la seguridad regional e internacional. El funcionario ruso le entregó una carta del presidente Vladimir Putin. Se trata del primer encuentro del dirigente norcoreano con un alto representante extranjero después de la pandemia de coronavirus. Y el presidente Vladimir Putin arribó este jueves a una cumbre Rusia-África en San Petersburgo, con la promesa de enviar granos gratis a seis países de ese continente, en un contexto de temor por la disparada de los precios de los alimentos, tras la retirada rusa del acuerdo para exportar cereales ucranianos. Rusia prometió el envío gratis de hasta 50.000 toneladas de granos a seis países africanos. El anuncio fue hecho el jueves por su presidente Vladimir Putin durante la apertura de una cumbre Rusia-África en San Petersburgo. En los próximos meses, seremos capaces de garantizar envíos gratuitos de entre 25.000 y 50.000 toneladas de granos a Burkina Faso, Zimbabue, Malí, Somalia, República Centroafricana y Eritrea. Aislado en la escena internacional desde el lanzamiento de su ofensiva militar en Ucrania en febrero de 2022, Putin cuenta con el apoyo de numerosas naciones africanas. El discurso del mandatario se enfocó en el abandono por parte de Moscú de un acuerdo crucial que permitía a Kiev exportar sus cereales por el Mar Negro, a pesar del bloqueo ruso de los puertos ucranianos. En un año, el pacto permitió sacar casi 33 millones de toneladas de cereales que contribuyeron a estabilizar los precios de los alimentos y a evitar los peligros de escasez. Y la ONU pidió este jueves que el presidente nigeriano, secuestrado, por militares que afirman haberlo derrocado, sea liberado inmediatamente y sin condiciones. Una primera manifestación de apoyo a los militares golpistas que reunió a varios cientos de personas se llevó a cabo el jueves por la mañana en la capital. El golpe fue condenado de manera enérgica por los socios de Níger, que pidieron la liberación inmediata del presidente. Rusia reclamó la pronta liberación de Basum y llamó a las partes a resolver las cuestiones controvertidas mediante un diálogo pacífico y constructivo. Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, dijo que pudo hablar con el presidente el miércoles para transmitirle que Estados Unidos lo apoya firmemente. Níger es uno de los últimos aliados de Occidente en un Sahel arrasado por la violencia yihadista, luego de que Malí y Burkina Faso, dirigidos por militares que dieron golpes de Estado en los últimos años, se acercaran hacia otros socios como Rusia. Pausa, ya venimos con más.